Lucha biológica mediante una levadura para combatir la enfermedad más agresiva de los viñedos. Investigadores de la Universitat Politècnica de València y del Institut de Recerca y Tecnología Agroalimentaria de la Generalitat de Cataluña han obtenido una nueva formulación que permite la lucha contra la botritis, que causa la podredumbre de la fruta, una plaga que produce importantes pérdidas económicas en el campo. Cuando se aplica sobre el producto vegetal en el campo, se forma el film reteniendo de una forma más efectiva las levaduras y permitiendo que actúen de forma más eficaz contra el hongo. La nueva fórmula desarrollada es un producto en polvo que se mantiene con baja humedad y en frío y disuelto en agua es muy fácil de aplicar en los viñedos. Utiliza una levadura de efectos ya conocidos y estudiados, la cándida sake, que actúa naturalmente contra un hongo, la botritis. La mezcla produce una película protectora en forma de film que amplía la eficacia del producto contra la plaga, garantizando su máxima eficacia, durabilidad y resistencia. Son comestibles, se pueden ingerir sin ningún problema y además también es verdad que al aplicarlos por pulverización, la capa que se forma es muy finita, con lo que realmente tú no llegas ni siquiera ni a verla. El lavado habitual de las uvas elimina el film, que es completamente inocuo para las personas y también se ha comprobado que no deja rastro en la elaboración de vino con las uvas tratadas con este agente de biocontrol. El producto es completamente biológico y evita la utilización de pesticidas, más dañinos para el medio ambiente. Su efectividad se probó el verano pasado en un campo experimental de viñedos en Lleida. Las pruebas de campo continuarán esta campaña. Los resultados del estudio se han publicado en la revista especializada Biological Control. El producto también se puede aplicar a otros frutos en la lucha contra la plaga.